Yo le pido a la persona que tenga a mi hijo, por favor, si tiene hijo, tiene mamá, ponte tu mano en tu corazón, devuélvamelo. Charles Reyes, de 25 años de edad, salió de su casa en la 24 de diciembre a media mañana del jueves 7 de marzo. Era su día libre y dijo iría a hacer una diligencia prometiendo regresar. Cuatro días después, su paradero es desconocido y sus padres están desesperados. ¿Nunca se había quedado él durmiendo por fuera así? ¿Que a usted le resultaba extraño que no llegara a casa sin comunicarse? No, nunca. Él siempre, las veces que salía y él se iba a quedar por fuera, él decía yo no vengo hoy, pero esta vez no fui igual. Este joven egresado de la Universidad de Panamá como nutricionista es supervisor de la empresa encargada de la comida en el centro penitenciario La Joya. En vista de que a las cinco de la mañana él no había llegado aquí, nosotros nos fuimos a La Joya. Llegamos allí donde están los policías y les explicamos el caso y resulta ser que todos conocen a mi hijo. A la fiscalía pusimos la denuncia y hasta el sol leo. La falta de respuestas a las llamadas y mensajes de texto enviados por su madre no es habitual. Ese es instinto que le gritaba a la señora María que algo no andaba bien. El carro de charles fue ubicado en Santa Rita de Cabra y aunque hay algunos elementos que está siguiendo la línea investigativa, sus padres ruegan no se desista en su búsqueda. Que no desmayen en buscar a mi hijo porque esa es... Mireia Serracín, TVN Noticias.